¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tres, dos, uno! ¡Esto es guerra! ¡Ahí va, ahí va, Bianca! ¡Venga, venga! ¡Agárrese fuerte! ¡Eso, eso! ¡Es la única representante mexicana que ha llegado a la final! ¡Muy bien, Bianca! ¡Mira, qué rápida! ¡Bien, Bianca! ¡Ya la tienes! ¡Bien, bien! ¡Ponte la banda! ¡Ahí está! ¡Rápido, rápido! ¡Ay, no! ¡Guácala a meterse ahí! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Con miedo, con miedo! Lo del tanque es una bobada, pero yo creo que es un pretexto para vernos todas llenas de barra. ¡Hacia las curvas! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Ahí, ahí donde está el problema, Matías! ¡Ahí la quiero ver! No sé qué hacer con estas curvas, no hay de dónde agarrarme, de dónde tomar impulso, no sé qué hacer. ¡Vamos! ¡Rica, muy bien! ¡Público! ¡Cómo le anima el público! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ah! ¡Más fuerte, más fuerte! Estas curvas se ven imposibles, no sé cómo las voy a pasar con mi piel, la he quemado. ¡Ahí va! ¡Venga, Bianca, con fuerza! No, pero es que Bianca también, no se ayuda. ¡Qué ganas! ¡No se ayuda! Estas curvas las inventaron en Colombia, es imposible pasar por aquí. Pero, Ramón, cuidadamele. ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Pasaste! ¡Muy bien! ¡Ah, pero agarrando la rata sí tiene experiencia! ¡Miren cómo le va de bien! ¡Muy bien! ¡Y ahí va agarrando los mismos! ¡Muchilla de fuerza! ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Ahí va, ahí va! ¡Cuidado! ¡La caída! ¡Esa caída ahí es mortal! ¡Ah! ¡Eso! ¡Cayó! ¡Muy bien! ¡Ponte la capa, ponte la capa! ¡Te está tardando, Bianca! Y aún con el pie lastimado, te gano. ¡Ahí vamos! ¡Uy! 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 ¡Paminando! ¡Bien! ¡No lo mal que era por tiempo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah! ¡Ahí está la corona! ¡Ahí está la corona! ¡No! ¡La corona! ¡La corona! ¿Dónde está la corona? No la encuentro. No la veo por ningún lado. ¡Busca la corona! ¡Se ha quedado congelada! ¡Ahí está la corona! ¡Ponte la! ¡Vamos! ¡Ya la tienes! ¡Ahora sí! ¡El cetro! ¡El cetro! ¡La! ¡Tiempo! Bueno, yo creo que fue muy bien. Me costó las curvas, las montañas, pero creo que nadie lo va a hacer mejor que yo. ¡Llegó el turno de Peggy! Estoy súper preocupada por mi pie latimado, pero haré lo posible. Tú eres una guerrera, Peggy. Y te pregunto, ¿estás lista? Sí. Vamos. ¿Ramón, listo? Listo. ¿Público listo? ¡Sí! ¡Contamos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Esto es guerra! ¡Ahí va, Peggy! Con ese... ¡Ay, con el pie lesionado Ave María! ¡Ay, Peggy! No estamos en una telenovela colombiana. Deja el shock con el piecito que tú estás bien. El doctor dijo que estás bien. Aparte de no tener fuerza, tampoco tiene velocidad, ¿no? ¡Qué ánimo le das! ¡Venga, venga! ¡No! ¡Bien hecho! ¡Ya! ¡Ya estás! ¡Ella en Colombia! La otra había pasado por ahí hace rato. ¡No! ¡Puede media hora! ¡Pero bueno! ¡No! ¡La banda! ¡La banda! ¡La banda! ¡Qué tonta! Hasta la banda se lo olvidó. ¡Aparte de todo se le olvida! ¡Sí! ¡No! ¡Mis lentejas! ¡Sí! ¿Mi lenteja? ¡Mis lentejas! ¡Uy! ¡No te bajó! ¡Va! ¡Bien! ¡Va! ¡Con cuidado baja! ¡Me da un hito! ¡Ahí va! ¡Y se prepara para subir la rampa! ¡Maldita! ¡Las curvas del terror! ¡La curva peligrosa! Si esas son curvas peligrosas, las mías... ¡Qué curvas! ¡Ella respira! ¡Se alista! ¡Ah! ¡Casi! ¡Oye! ¡Échale la manita, Ramón! ¡O sea, es así! ¡Por Dios! ¡La curva es súper peligrosa! ¡No puedo pasar! ¡No puedo pasar! ¡Ya fue! ¡Bien! ¡Me asusté! ¡Me asusté! ¡Yo también! ¡Y que se fue de cara! ¡Ahí me lo confié aquí! ¡Venga! ¡Rápido, Peggy! ¡Vamos, Peggy! ¡Sí se puede! ¡Tú puedes! ¡Bien, Peggy! ¡Estás! ¡Ya estás arriba! ¡Eso! ¡Está bien! ¡Ahí va! ¡Ay! ¡Uy! ¡Uy, Dios, el pie! ¡Uy, cómo estás sufriendo, Peggy, con ese pie! ¡Te hubieras quedado sentadita mejor mirando! ¡La... 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 ¡Póntela, póntela! ¡La capa! ¡Esa, Peggy! ¡Uy, se alista para el freezer! ¡Ahí va! ¡Vamos, con fuerza! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uy! ¡Cada vez que me caliento, me fría! ¡Ven, ven! ¡Aquí está, aquí está! ¡Rápido! ¡Esto! ¡El centro, súbete y levanta la mano! ¡Levanta la mano! ¡Levanta! ¡Levanta la mano! ¡Eeeeh! Creo que me fue muy bien. Del pie ni me acordé. Concentrada en hacer el menor tiempo posible. Y mientras que Peggy celebra esta llegada triunfal, quiero que baje... ¡GIMENA! Seguimos en esta gran final de Estos Guerra. La última Miss también es colombiana. Se llama Jimena y está nerviosa. Lista para echarle todas las ganas. Aparte, yo me imagino que por ser la última, has podido observar a tus demás compañeras y tienes una estrategia, ¿no? Sí, vamos a ver cómo nos va. Tranquila usted. ¿Ganas o no ganas? Ganamos. ¡Venga! Tranquila, pues. ¿Estás lista? Lista. ¿Ramón, listo? Listo. ¿Público, listo? Contamos. Tres, dos, uno. ¡Eso es gana! Ahí va Jimena, la última participante de esta gran final. Jimena, fuerza, fuerza los brazos, Jimena. Colombiana de nacimiento. Al final terminó jugando por México. Mi estrategia en el puente era ir lento, pero seguro. La luchadora, la guerrera. ¡Wow! ¡Ya llegó! ¡Rápido! Es que ella es la más alta del grupo. Sí, bueno, eso le puede ayudar a detener las piernas largas. ¿Qué hace? Jimena, ¿por qué te la haces así? Con esta paradita alcanzabas. ¡Sí, se tapó la naricita! ¡Venga Jimena! Ustedes van a creer que fue una tontería meterme enterita al tanque, pero ya van a ver por qué fue. Ella lo está haciendo como se... Oye, ¿qué? ¡No puedo creerlo! ¡Te dije que no! ¡No puedo creerlo! ¡Te dije que las piernas le ayudaban! Con todo ese impulso y llena de baba, la pasé la primera vez sin ningún esfuerzo. Está dejando su alma, su vida allí. Y su parte de abajo del ciquillo también. Jimena lo está haciendo muy rápido. Que se caiga, que se detenga. No voy a dejar que me gane. ¡Venga! ¿Qué tal lucha? ¡Oh! ¡No! ¡La cabeza! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡La capa! ¡La capa, la capa! Se golpeó fuerte la cabeza. Y se enojó. Se molestó con ella misma. Una colombiana molesta. ¡Qué miedo! ¡Venga rápido los hielos! Estás a punto de consagrarte, Jimena. Está la corona, ¿eh? La corona. ¡Ah! Ella lo hace todo bien. Con ese frío tan terrible no puede haber la corona. Atrás tuyo también se te ve todo. ¡Vamos! ¡Ponte la! ¡Eh! Yo creo que ya tenemos la Miss Estres Guerra. Espectacular el tiempo de Jimena. Pero solamente Ramón nos va a decir el verdadero tiempo de la ganadora. Bueno, gracias a Dios lo logré hacer en súper corto tiempo. Entonces yo creo que llevamos todas las de ganar. ¡Uh! Muy bien. Como dice la canción, todo tiene su final. Y llegó el momento de que Ramón proclame a nuestra Miss. ¡Esto es guerra! Por favor, los tiempos, Ramón. Vamos a iniciar con Bianca. Bianca hizo un tiempo de tres minutos con siete segundos. Es un buen tiempo igual para todo esto. Sí, claro. Peggy. Tres minutos con cinco segundos. ¡Bien, Peggy! ¡Bien, bien! ¡Bien, Peggy! ¡Bien! ¡Bien, Peggy! Y por último, Jimena. ¡Peggy! Hizo un tiempo de... Un minuto con veintiocho segundos. ¡Wow! ¡La Miss, esto es guerra! ¡Estimena, qué rapidez! Ahí está. Jugué para Colombia, jugué para México y al final... ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal!